Música Hola yo soy Paulina Merlos o Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer este collar en la técnica coral Para hacer este collar el material que vamos a necesitar es bolitas o cuentas yo en este caso estoy usando del número 8 ustedes ya dependiendo de lo que ustedes quieran hacer es el tamaño de la cuenta que ustedes ocuparían si no quieren poner cuentas o no las tienen también lo pueden hacer sin cuentas vamos a ocupar hilo nylon o hilo transparente también otras personas ocupan sedal de pesca ojo yo aquí les estoy comentando lo que yo personalmente uso algunas personas por ejemplo este tipo de hilo no les gusta porque lo sienten muy delgadito y sienten que se les enreda demasiado entonces pues bueno ya es gusto de ustedes el hilo que ustedes quieran ocupar de preferencia que si sea uno delgado porque con la técnica coral vamos a estar pasando el hilo varias veces por las cuentas entonces si es uno un poquito grueso nos va a costar un poco más de trabajo vamos a ocupar también aguja para Shakira yo ocupo esta bueno es de diferentes marcas esta es una yo ocupo las largas del número 15 hay unas que son un poquito más cortas no recuerdo que número son pero bueno a mi no me acomodo con ese tipo de aguja yo me acomodo con esta del número 15 ustedes sería cosa que prueben con los dos tipos y ya vean con cual se acomodan más estas son fáciles de encontrar las encuentran en cualquier mercería de marcería y encuentran nada más piden aguja para Shakira y esta es la que pueden encontrar les digo hay varias marcas pero digamos que el estándar es el número 15 y son largas hay unas un poquito más cortas no tengo para mostrarles vean por ejemplo esta es la que vamos a usar bueno más bien dicho la que yo voy a usar es un poquito larga yo me acomodo muy bien con esta vamos a ocupar tijeras y también vamos a ocupar Shakira aquí yo mi Shakira que estoy usando es una Shakira común y corriente de las que venden en cualquier mercería el objetivo de este video es que ustedes hagan una pieza con Shakira que es común que es fácil de conseguir no precisamente debe ser ni calibrada ni las delicas a veces este tipo de Shakira nos ayudan mucho por ejemplo en especial con la técnica coral nos va a ayudar mucho porque vamos los corales no son perfectos entonces la Shakira nos va a ayudar porque lo va a hacer verse un poco como decirlo pues no tan parejito pues digámoslo de ese modo pueden usar la Shakira que ustedes tengan en casa la que ustedes quieran también si quieren probar con Shakira calibrada adelante no hay ningún problema les repito yo el objetivo que tengo al hacer este video es de que vean que pueden trabajar con cualquier material que tengan en casa obviamente a veces algunos trabajos si requieren de un material ya más específico más fino digámoslo de algún modo pero con Shakira normal se pueden hacer trabajos muy bonitos y que no les cueste tanto para conseguir el material esto sería todo nuestro material ah bueno y también vamos a ocupar lo que es este el cierre o un broche vamos a empezar a hacer el collar por el momento quité las cuentas grandes porque no las vamos a ocupar solamente vamos a ocupar lo que es la Shakira déjenme acercar un poquito a mi silla porque estoy un poquito lejos ahí está bueno antes de empezar si les quiero comentar que la forma en que les voy a enseñar yo a trabajar ahorita esta técnica es mi forma muy particular de trabajarla si es correcta o no es correcta la verdad no lo sé hay personas que tienen otros modos de trabajar y también es muy respetable entonces si alguna de ustedes sabe trabajar la técnica de otro estilo que a lo mejor sea más fácil para ustedes no hay ningún problema también se vale de hecho también si ustedes gustan hacérmela saber pues se los agradecería porque así ya podemos hacer retroalimentación pero repito esto es la forma en la que yo trabajo en la que yo me acomodo a trabajar y en la que yo les voy a enseñar a ustedes si ustedes conocen o saben que hay otra manera de hacerlo entonces pues también las invito a que me lo platiquen pues para ver igual a lo mejor su método es mucho más sencillo que el mío entonces vamos a empezar primero con lo que es la base del collar vamos a ocupar Shakira yo en este caso estoy ocupando una Shakira que es como roja naranjosa roja tirándole más como a naranja para que me haga juego con lo que son mis cuentitas estas que tengo yo primero vamos a ensartar ocho Shakiras bueno antes de ensartar yo les comento no sé si se alcanza a apreciar yo aquí en el hilo ahí está sí se ve ahí creo que sí se ve yo ya hice un nudito yo por lo general siempre acostumbro a hacer un nudo a la parte final algunas personas hacen bola de retención repito eso ya es gusto de cada quien para empezar bueno vamos a ensartar ocho Shakiras si ustedes deciden hacer el nudo procuren que nada más sean una o dos vueltas con el nudo que no sea muy grande para que no se vea muy tosco el nudo al momento de hacer nuestro trabajo vamos a ensartar ocho Shakiras como son Shakiras que no son calibradas vamos a tratar de que todas sean más o menos del mismo tamaño si se dan cuenta aquí ya se salieron si se dan cuenta todas mis Shakiras que tengo son digamos como altitas no como gorditas hay algunas déjenme les busco miren por ejemplo esta es más delgadita si la comparamos con esta otra si se ve la diferencia entonces vamos a tratar de que todas nuestras Shakiras que ensartemos sean más o menos del mismo tamaño a veces por eso no les gusta trabajar a las personas con Shakira que no es calibrada porque pues si se pierde un tiempo en estar este ensartándola y escogiéndola ¿no? pero ya con el tiempo la verdad es que te acostumbras entonces aquí llevo dos cuatro cinco me faltan tres seis siete ocho ahí está la voy a trasladar hasta abajo de mi hilo con mucho cuidado para que no se vayan a salir en donde está el nudito en teoría el nudito tiene que detener las Shakiras pero a veces el nudito nos queda muy pequeñito y la Shakira pasa entonces voy a ahora meter mi aguja por el lado contrario de donde entró el hilo la primera vez si mi hilo está saliendo de este lado entonces yo voy a meter la aguja del lado contrario de donde está saliendo el hilo voy a ensaltar en dos Shakiras por ejemplo aquí si ustedes tienen temor a que se les salga el hilo porque el nudo quedó muy este muy pequeñito aquí ustedes pueden hacer una cuenta de retención como de donde está saliendo el hilo vamos a meterlo del lado contrario en la Shakira perdón si lo tapo con el dedo pero es que la tengo que sostener y de este modo no sé si alcance a apreciar se le hace como un puentecito a la Shakira con el hilo a ver si se ve ahí de ese modo ya nos queda una cuenta de retención entonces aquí pues ya no corremos el riesgo de que se vaya a zafar la Shakira del hilo bueno aquí vamos a dejarlo así porque esta parte va a ser la que nos va a conectar hacia nuestro broche si ustedes quieren aquí mismo ya poner el broche ya lo pueden colocar yo por lo general siempre me gusta hacerlo hasta el último porque por ejemplo si me queda corto o muy largo lo puedo modificar y ya no tengo que deshacer todo ah también eso yo aquí corté un metro de hilo para ensartarlo si a ustedes se les complica puede ser menos o a ustedes se les hace más fácil de un solo jalón todo el collar de un solo hilo también se vale a mi me gusta hacerlo como por partes porque así también si en algún momento alguien que me lo compre llega a regresármelo porque se les reventó lo único que hago es buscar hasta donde está el nudo de esa partida de hilo y ya así ya no se deshace toda la pieza sino nada más hasta donde se reventó eso es una buena manera para asegurar nuestros collares obviamente no queremos que se nos reviente pero llega a pasar entonces ese es un modo de que sea más fácil repararlos pero bueno ya tenemos aquí ocho ahora vamos a otra vez ensartar pero ahora van a ser seis chaquiras uno dos tres esta la voy a sacar porque está muy delgadita tres cuatro cinco perdón si me tardo pero es que está un poquito retirado y no alcanza a ver muy bien seis ahí está déjenmela traslado hasta abajo y ahora bueno si ustedes se fijan nos va a quedar un estilo como cuadro y en cada lado del cuadro vamos a tener dos chaquiras dos 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 y dos aquí si se fijan ya tengo dos dos chaquiras lo voy a meter solo por la de arriba para que mi aguja quede entre las dos tengan cuidado con el hilo porque como es largo puede estar jalando todo lo que hay alrededor vean como quedó a ver déjenmelo acomodo que no lo quiero mover mucho no se vayan a confundir ahí está me quedan así ahora aquí voy a ensartar una chaquira más solo una y ahora voy a atravesar mi hilo y lo voy a ensartar de este lado recuerden que habíamos quedado que eran dos chaquiras por cada lado ahora lo voy a ensartar entre las dos chaquiras que me quedan enfrente de donde salió mi hilo o sea en estas dos lo voy a ensartar en medio de las dos con toda la calma del mundo lo van jalando tengan cuidado que no se les enrede el hilo y nos queda un estilo como flor de hecho aquí ustedes si quieren poner el centro de otro color les va a quedar como florecitas también ahí ya pueden hacer una pulsera un collar aquí están aprendiendo otra técnica que es el de las florecitas que luego vemos mucho en los puestos y así vamos a seguir vamos a hacer otra así nos vamos a seguir para hacer toda la base de nuestro de nuestro collar son dos tres cuatro cinco y seis sale esa ahí está lo pasamos hasta abajo yo ahorita lo estoy haciendo lo más despacio que puedo para que ustedes vean como lo trabajo pero ya las que tienen un poquito más de práctica pues ya se van a ir más rápido aquí ya ensarté seis dos cuatro seis recuerden que vamos a meter la aguja del lado contrario donde salió el hilo aquí tenemos dos este las dos chaquiras digamos de uno de los lados del cuadro y recuerden que nuestra aguja cae bueno lo metemos por abajo del segundo de la segunda chaquira y tiene que salir en medio de las dos esto para que o con que fin para que nuestra cuenta que va en medio quede centrada en lo que es nuestra flor voy a ensartar otra chaquira y la vamos a meter recuerden enfrente de estas dos tenemos otras dos en medio de estas dos chaquiras que tenemos enfrente y jalamos y ya tenemos otra figura y así nos seguimos déjenme ver si puedo acercar un poquito más la cámara para que se vea mejor ok a ver ahí ya la acerqué más yo espero que se vea mejor vamos a hacerlo de nuevo recuerden ay sale boleando vamos a ensartar seis chaquiras uno dos tres cuatro cinco seis recuerden que vamos a meterlo del lado contrario a donde sale nuestro hilo nuestro hilo está saliendo por aquí arriba entonces vamos a meterlo por aquí abajo vamos a contar de donde salió el hilo una y en la segunda por abajo recuerden que la aguja tiene que quedar en medio de esas dos chaquiras esto con el fin de formar un círculo y aquí vamos a colocar otra chaquira y lo vamos a poner en medio de estas dos que quedan enfrente así y nos va quedando de este modo recuerden nos queda una digamos vacía sin centro y las demás ya llevan centro y así nos la vamos a seguir ensartando de a seis chaquiras dos tres cuatro cinco está muy grande esa seis ensartamos del lado contrario donde salió nuestro hilo que quede en medio de esas dos así y insertamos una más para que quede al centro y lo insertamos entre las dos chaquiras que quedan digamos como enfrente en medio de las dos para que se vea y se de hecho miren si les tiro ahí ya se ve la forma quedan dos arriba dos abajo y dos a los lados nosotros estamos trabajando con las que quedan en el centro y así vamos a continuar haciendo nuestra base del collar hasta que alcancemos el largo deseado aquí yo adelanté un poco de lo que es mi base de collar obviamente todavía me falta no llevo yo creo que hay un poquito menos de la mitad ya llevo pero aquí yo ya mi hilo ya está muy cortito entonces si yo sigo trabajando pues ya va a haber un punto en que ya no voy a poder seguir porque el hilo ya no me va a alcanzar de hecho por eso ahorita estoy grabando porque lo que quiero es que ustedes vean que hacer cuando el hilo se les acaba aquí bueno ya tengo yo mis florecitas ya están así hechas aquí es donde nos queda el hilo para continuar pero aquí yo lo que voy a hacer es que me voy a regresar por las demás flores esperen esperenme es que no veo así aquí 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 nos vamos a regresar para que vayamos perdiendo el hilo a lo largo de nuestra base esto nos va a ayudar también para reforzar un poquito más lo que son las florecitas ¿no? aquí ustedes bueno hay una una forma que se hace es que simplemente se va metiendo el hilo hasta que pues ya no se pueda meter más y se pierda se corta y se pierde yo aquí como yo les comenté desde el principio yo prefiero hacer algunos nuditos simplemente para asegurar el hilo ¿no? aquí yo todavía lo voy a meter aquí y aquí yo ya voy a hacer mi nudo porque ya este hilo si no no me va a alcanzar el nudo simplemente si se fijan aquí tengo un espacio lo voy a meter por abajo me va a quedar un como loop lo voy a meter igual por abajo del loop y jalamos esa es una forma de hacer un hilo obviamente queda un hilo muy pequeñito que no se va a ver de hecho aquí todavía para perder el hilo puedo hacer otro nudo aquí abajo lo vuelvo a pasar de nuevo aquí entre la chaquira y el hilo meto mi aguja por abajo del hilo me queda una como argollita o gasita o loop como le llaman la aguja la voy a pasar por abajo de hecho aquí si ustedes quieren por ejemplo fíjense aquí nos están haciendo dos argollitas también podemos meter el hilo por esta y jalamos y así nos queda ya fijo nuestro nuestro hilo aquí ya lo único que voy a hacer es voy a ensartar la aguja porque todavía tengo un buen un buen tramo de hilo miren tengan cuidado que no se les vaya a enredar el hilo por ahí o que lo jale no igual tengan cuidado al jalar una última bueno aquí todavía me alcanza para meter en estos dos ya para hacer mi último mi último nudo a veces por ejemplo la desventaja de esta aguja es que como es muy larga si necesitamos un hilo largo para poder hacer el nudo porque como es larga luego no alcanza a dar la vuelta aquí ya nada más voy a cortar lo más pegadito que se pueda al la base aquí si ustedes cuando terminen mientras les platico déjenme insertar mi aguja pero cuando ustedes terminen su base si se siente algún piquito de hilo porque luego la verdad estos hilos como son algo pues duritos o tiesos si se llegan a llegan a molestar si ustedes sienten que tiene alguna puntita del hilo un piquito que esté lastimando lo que pueden hacer es pasar la pieza rápido por la flama puede ser un encendedor o puede ser una vela pero ojo tiene que ser rápido en primera para que no se les queme el hilo y se vaya a desamarrar o deshacer su trabajo y en segunda para que las cuentas no se quemen no se nos ponga negra esto es solo para digamos rematar los piquitos del hilo de hecho también hay una herramienta la verdad es que no sé como se llama alguno de ustedes de ustedes sabe como se llama se los agradeceré que me lo comenten es como un tipo cautín que obviamente es como una pluma en la punta de la pluma tiene calor entonces ese calor lo que hace es que digamos que quema el hilo entonces ya lo hace chatito y ya no molesta en lo que es en la piel entonces recuerden si ustedes no tienen la herramienta simplemente con un encendedor lo pueden hacer bueno yo aquí ya ensarte mi hilo de nuevo aproximadamente un metro metro y medio si ustedes todavía no tienen experiencia en este tipo de trabajos procuren hacer hilos cortos para que no les cueste trabajo estar este moviendo su hilo con con las demás piezas porque a veces muchas personas eso es lo que los desespera que estar muy largo entonces se les enreda entonces dicen que no pueden también otro tip que les puedo dar para el hilo para que sea un poquito más pesado como es muy delgadito pueden ustedes con un libro un libro si un brillo de labios pasar el hilo sobre el brillo para que se haga un poquito más denso el hilo de hecho también hay una como cerita que venden que es especial para que el hilo se haga así entonces aquí vamos a incorporar el nuevo hilo recuerden que pues de este lado no porque pues tengo en lo que es el hueco donde va a ir el broche entonces vamos de este lado aquí simplemente lo vamos a incorporar en cualquiera de las chaquiras yo aquí lo voy a meter en esta para ir haciendo un recorrido más rápido y que esté el hilo bien fijo aquí también ustedes si quieren pueden hacer una bola de retención como regresando la aguja y metiéndola del lado contrario de donde sale el hilo el hilo de una de las chaquiras y jalamos miren por ejemplo aquí a mi ya se me enredó acá ya me jaló algo pero ya ya lo logré desenredar jalamos 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 tengan mucho cuidado y mucha paciencia ahí ya tenemos una cuenta de seguridad y entonces aquí empiezo a trasladar mi hilo para que me quede en las chaquiras que están hasta el extremo aquí nada más lo voy a ir pasando también no jalen mucho tengan cuidado miren por ejemplo aquí se hizo la argollita y me está jalando solo tengan cuidado vayan viendo bien que trayectoria está tomando el hilo precisamente para que no se les enrede con mucho cuidado y con mucha calma lo van a ir pasando a muchas personas no les gusta porque se desesperan con la chaquira la verdad es que no es tan difícil no es complicado simplemente es tener un poquito de paciencia y con mucha mucha calma hacer las cosas aquí yo ya llegué a lo que son mis dos chaquiras del centro y entonces ya puedo empezar a hacer lo que es mi flor y bueno yo aquí ya cambié mi bandejita por una más grande porque ya puse más chaquira entonces recuerden que son dos tres cuatro cinco seis lo ensartamos del lado contrario que quede en medio nuestra aguja jalamos y ya tenemos nuestro circulito déjenme ver porque está un poquito como deforme no si si está bien algo cayó por ahí la verdad es que no supe ni qué bueno entonces aquí de nuevo una chaquira y lo pasamos por el centro de nuestras dos chaquiras de enfrente y jalamos y así continuamos con nuestra base de florecitas de nuevo les voy a hacer otro ejemplo son uno dos tres cuatro cinco seis y ensartamos en estas dos déjenme las paso si no se van a salir y que quede en medio jalamos el hilo me queda mi circulito pongo mi chaquira de en medio y lo ensarto entre estas dos que quede en medio y jalamos y nos queda lo que es la flor y así continuamos para alcanzar el largo que deseamos igual de nuevo si se les acaba el hilo otra vez pueden agregarlo como ahorita les enseñé para que ustedes sigan trabajando recuerden si ustedes ya tienen un poquito más de experiencia ustedes pueden cortar un hilo mucho más largo para que hagan de un solo hilo la pieza completa pero si son principiantes yo si les recomendaría que lo hagan así por partes digo también no se exijan mucho mucho también consideren que si son la primera vez o es de las primeras veces pues también apenas están aprendiendo entonces si lo hacen así con tramos pequeños es más fácil de manipular ya poco a poco ustedes van a ir tomando el modo y cómo manipular el hilo y entonces ya va a ser más fácil para ustedes trabajar con hilos más largos pero así en pequeños tramos les puede servir obviamente tampoco tan pequeños porque si no toda la base va a quedar seccionada y puede que tenga muchos piquitos que lastimen recuerden si quedan piquitos hay que pasarlos por un encendedor o con la herramienta que es para para digamos como para rematar el filito del hilo pero vamos a continuar haciendo nuestra base y seguimos haciendo el collar yo aquí ya alcancé el largo deseado en mi collar yo lo hice de 48 centímetros ustedes pueden variar lo que es el largo dependiendo del tamaño que ustedes quieran o más bien del largo que quieran que tenga su collar por ejemplo si tienen su cuello muy delgadito pues obviamente puede ser menos largo recomiendo que no quede tan tan largo porque recuerden que todavía va a tener todo lo que va a ser la parte de coral entonces si lo hacen muy largo pues no va a lucir mucho o pues igual lo pueden intentar y ya nos platican como les fue pero por lo mientras ahorita yo lo estoy haciendo de 48 centímetros va a quedar como una gargantilla en sí pero si no tan separada del cuello vamos a empezar a hacer el siguiente paso bueno yo aquí les voy a enseñar dos formas de hacerlo una va a ser con nuestras cuentas y con nuestra chaquira y la otra va a ser con pura chaquira por si ustedes no tienen cuentas y solo tienen chaquira para que también lo hagan de ese modo también aquí yo ya saqué o bueno fui a buscar a ver si tenía tengo algunos cristalitos del mismo color entonces también los voy a aplicar para que le dé un poquito de brillo a lo que es mi collar vamos a empezar primero ah bueno antes de continuar recuerden que de los dos extremos tenemos que dejar una argollita que es donde va a ir nuestro cierre o nuestro broche lo vamos a tomar por la mitad vamos a medir la mitad dejé me lo junto aquí y más o menos esa es mi mitad ahora de mis orillas acá vamos a dejar aproximadamente unos 15 o 10 centímetros si ustedes lo quieren hacer todo pues adelante yo más que nada por tiempo para que lo termine pronto para el video pues vamos a hacerlo un poquito solamente digamos la vista de enfrente yo voy a dejar más o menos esta distancia que es como unos 15 10 centímetros y voy a agregar hilo yo aquí ya tengo mi aguja con hilo y con un nudo al final entonces para agregar el hilo igual que como lo hicimos anteriormente simplemente con un nudito al final lo vamos se me está abriendo el hilo aquí para que no se vaya a zafar mi hilo tengan cuidado recuerden con su hilo largo porque se les puede enredar como ahorita me está pasando que enreda ni se enreda solamente es este se abre un poquito el hilo y es lo que parece que se enredará pero bueno y aquí ya quedó de hecho también ahorita esta técnica les puede costar como bracitos eso si enredan el hilo entonces hay que tener mucho cuidado mucha paciencia entonces aquí le voy a dar una repasada a la flor solamente para asegurar bien mi hilo y bueno aquí si vamos a trabajar arriba y abajo ahorita ya todo nuestro collar va a ser en lo que va a ser en la parte de abajo esta base yo la hice para que se vea bonito el collar para que tenga una base digámoslo también se puede hacer sin base más adelante les voy a enseñar como se vería el collar sin base no exactamente el mismo pero sí con la misma técnica entonces aquí voy a pasar mi hoja en las dos chaquiras de abajo recuerden que nos quedaba un cuadrado como un círculo de dos chaquiras por cada lado dos arriba dos abajo y dos a cada vamos a empezar lo que es ya el coral vamos primero a hacer el de cuentas voy a ensartar bueno si yo ensarto directamente mi cuenta aquí va a quedar muy muy pegado yo no lo quiero que quede tan pegado entonces lo que voy a hacer es voy a ensartar déjenme mover aquí que hay algo que me estorba ahí está voy a ensartar una dos tres cuatro chaquiritas aquí no importa si están parejas si están disparejas si son del mismo tamaño no importa la técnica se presta muy bien para usar este tipo de material me va a quedar algo así con cuatro chaquiras ahora si voy a ensartar lo que es mi cuenta grande recuerden que si ustedes no quieren usar cuenta ahorita en otro paso les voy a enseñar a hacerlo sin el tamaño ni la forma de la chaquira vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez esta va a ser nuestra base diez chaquiras si ustedes quieren hacerlo más largo entonces tendrían que ensartar más chaquira aquí son diez voy a ensartar tres más que eso ya va a ser lo que me va a empezar a hacer las digamos los bracitos del coral lo pasamos hasta abajo o sea en total serían trece y ahora aquí ya viene lo que es la técnica vamos a separar la última chaquira y vamos a meter la aguja en las dos chaquiras anteriores a la última y jalamos esto con qué fin es de que se quede digamos la hilera pero que ya no se salga la chaquira de su lugar vean así es como me va quedando ahora aquí vamos a ensartar otras tres recuerden solo metíl hilo por las dos anteriores a la última digamos las dos antepenúltima no la si la penúltima y antepenúltima vamos a ensartar otras tres y repetimos y separo la última y me regreso por las dos que están antes de la última y aquí ya voy a meter mi chaquira en lo que es mi base voy a meter unas tres más y jalamos perdón que ponga el dedo pero es que si no no me va a agarrar la forma y miren como queda ya lo que es la forma de lo que es el primer bracito de coral así vamos a hacer todo en si esta es la técnica es el coral de ustedes por ejemplo si no quieren meter de tres quieren meter de cinco pues también pueden meter de cinco sin ningún problema yo aquí voy a meter otras fíjense como no lo estoy yendo hasta arriba lo estoy llevando por partes para que se vean varios bracitos en una misma base por ejemplo voy a ensartar cuatro ahí está la última voy a separar mi última chaquira y aquí si voy a regresar mi hilo digo perdón bueno si la aguja con el hilo por los tres y lo vuelvo a ensartar hacia arriba siempre hacia arriba y jalamos y va quedando lo que es el coral vamos a hacer una última igual de tres bueno de hecho aquí podemos hacer una dos tres cuatro separamos la última y lo metemos es que se bajó perdón ahí está separamos la última no se quiere separar y lo metemos por las otras dos aquí sí por las dos porque mi idea es hacer otro bracito ahora aquí qué pasa si ustedes les queda así no se preocupen no está mal no les está quedando mal si tienen remedio simplemente van a jalar la última Shakira y entonces ya lo ajustan vamos a hacer otro bracito aquí uno dos tres las paso separo la última y regreso por las dos tienen que tener bien 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 establecido cuál es su base para que no se vayan a confundir y entonces aquí lo regreso por la base y lo jalamos con mucho cuidado para que no se les enrede y vean cómo queda nuestro primer bracito de coral con una cuenta larga ahora aquí también lo voy a pasar por las cuatro que las cuatro Shakira que inserté primero solo por esas cuatro y ahora me voy a ir a las dos Shakira de la flor de al lado creo que si se aprecia bien ahí a ver tengo aquí dos ahora voy a insertar en las siguientes dos espero que si se vea ahí están están las dos entonces vamos a las siguientes dos recuerden que también si quieren hacerlo con Shakira calibrada también se puede hacer sin ningún problema y nos queda de esta forma ahora aquí bueno así es como nos vamos a ir insertando todas por debajo en cada dos Shakira es donde vamos a ir insertando las cuentas ahora aquí si yo meto otra cuenta grande yo considero que me va a quedar muy como muy amontonado ustedes lo pueden intentar si no pueden hacer solamente el brazo de pura Shakira que de hecho aquí es donde les voy a enseñar si ustedes no tienen la cuenta como lo pueden hacer vamos a hacer igual lo que son Shakiras vamos a primero las cuatro recuerda que son digamos las equivalentes a las que pusimos antes de la cuenta grande ahora también vamos a insertar otras cuatro que van a equivaler a lo que es la cuenta grande tres cuatro perdón si me tardo un poco pero está un poquito lejos la cámara de mí y luego vamos a ensartar recuerden nuestras diez Shakiras de base uno dos tres cuatro cinco seis siete las voy a pasar ocho nueve y diez así y entonces vuelvo a insertar mis tres Shakiras aquí pueden hacer ustedes una variante con dos Shakiras y un cristal entonces ¿cuál vamos a separar? pues vamos a separar el cristal y lo regreso por las dos Shakiras que están antes de mi cristal si ustedes ven que queda flojo simplemente jalen y ustedes vayan ajustando con su propio hilo ensartamos otras tres una dos tres es más por ejemplo aquí podemos ponerle otra que sean cuatro para que se hagan los bracitos más largos separamos la última y en las tres anteriores lo ensartamos hacia la base espero que se aprecie a ver bien ahí igual ahí ustedes ya pueden contar pueden hacer de tres de cuatro de cinco hacia arriba como ustedes quieran hacerlo eso es lo bonito de esta técnica que ustedes le pueden dar el largo que ustedes quieran a los bracitos y de hecho se puede hacer así variado porque los corales no son perfectos no tienen una forma simétrica entonces esa es una ventaja de este tipo de técnica por eso es una técnica que pueden usar con Shakira común porque no les afecta en cuanto a la vista de hecho al contrario nos va a ayudar para que se vea imperfecta que al final de cuentas es lo que nosotros queremos en el coral entonces aquí miren por ejemplo aquí ya ensarte otras tres y me regreso a lo que es mi base voy a hacer otras cuatro más hacia arriba vean vean como se va haciendo lo que es el bracito de nuestro coral aquí voy a agregar otro cristal dos tres y mi cristal recuerden si ustedes no tienen cristal ni cuentas lo pueden hacer con pura Shakira y de hecho también se ve muy muy lindo separo el cristal inserto en las cuentas anteriores a mi cristal y me regreso por mi base obviamente esta va a llevar un poquito más de ramas porque no llevamos cuenta entonces es un poco más larga ya de ustedes depende como como les miren por ejemplo esta Shakira está como pegada a ver si se ve está como pegada entonces aquí no nos afecta porque nos va a ayudar a lo que es la vista entonces vamos a seguir haciéndolo ay bueno y les comentaba que aquí ustedes hasta pueden hacer no sé a lo mejor sus ramitas de una ramita corta a una más larga para que se haga un tipo este collar en B o lo pueden hacer todo del mismo tamaño para que todo se vea uniforme vean ahí como me dio la forma la Shakira que está como pegada ahí es cuando nos damos cuenta que la Shakira que no es calibrada nos va a ayudar mucho entonces aquí vamos a regresar ya por nuestra base yo aquí hice una de dos ramitas y me queda algo así si yo lo extiendo vean como se va viendo entonces aquí lo voy a volver a pasar por por la Shakira así nos queda de este modo yo aquí siento que todavía se me va a encimar mucho entonces yo lo que voy a hacer es que voy a trasladar mi hilo para que me deje un espacio más para poder hacer la siguiente cuenta si ustedes lo consideran que no les quedaría como montonado pues adelante eso ya es decisión de cada uno de ustedes yo por ejemplo aquí lo voy a meter en lo que es mi cuenta que van hacia arriba las que caen en el centro y luego lo voy a meter por el centro de mi flor si se escucha agua es que está cayendo un tormentón acá en la ciudad de México y bueno voy a volver a regresar lo único que estoy para poderme saltar este hueco y ya trabajar en este entonces de nuevo vamos a hacer uno dos tres cuatro nos saltamos cuenta y hacemos lo que son nuestros bracitos van dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez así y vamos a hacer uno dos tres más para hacer un bracito de hecho aquí ustedes si quieren pueden meter también lo que es un cristal aquí no le voy a hacer dos ramitas solamente una voy a subirlo y lo ajusto entonces aquí ya empezamos a hacerle lo que es las ramas del coral y aquí le voy a poner una cinco o seis también para que vean la diferencia ahí van cuatro cinco seis igual el último lo sacamos y nos regresamos por las anteriores déjenme aquí lo voy a ajustar porque se me está aflojando un poquito ahí está y entonces vuelvo a meter uno dos tres cuatro recuerden quitamos la última bueno ahora la quitamos la hacemos hacia abajo y metemos el hilo al contrario de donde está saliendo el hilo bueno de la misma dirección donde sale el hilo para que sigamos ensaltando y jalamos y vean aquí como me quedó como una patita de pollo de hecho queda rara pero ya todo en conjunto se ve bonito yo aquí ya no le voy a hacer más ramas entonces regreso por mis cuentas por mi Shakira y nos metemos al siguiente conjunto de bueno dúos de Shakiras para que vaya quedando de este modo y así es como va quedando el collar recuerden que ustedes pueden hacerlo en B lo pueden hacer en diferentes formas con cristales con cuentitas más pequeñas como ustedes quieran vamos a seguir trabajando les voy a hacer otra ramita más de esta una última para que bueno no es última pero antes de que yo continúe haciendo mi collar porque también si lo bueno es que no sé ustedes pero yo si me tomo bastante tiempo para hacerlo entonces con mucha calma lo hago entonces ahorita lo que quería era enseñarles cómo va la técnica para que yo pueda adelantar el collar y más adelante mostrárselo y mostrarles cómo va y cómo lo vamos a terminar entonces aquí de hecho ya ni siquiera es necesario contar o sea yo ahorita se los estaba contando para que se dieran una idea más o menos de cuántas Shakira son pero ya ustedes mismos van a ir viendo el largo de lo que ustedes necesitan en cuanto a Shakira y ya ustedes van a ir determinando qué tan largo qué tan corto cómo lo van a querer si lo van a querer todo de un solo largo si lo ustedes como ustedes decidan por ejemplo yo aquí siento que me están faltando para que me dé el largo que yo estaba necesitando entonces voy a ensaltar otras más eso es lo bonito de esta técnica no es necesario estar contando tanto mire ahí está entonces ya aquí voy a ensaltar otras tres más y le voy a sacamos bueno separamos el último regresamos por tres yo aquí voy a regresar por tres porque quiero que mi ramita sea de cuatro entonces aquí de nuevo una dos tres cuatro igual y separo la última y los meto por las tres anteriores y también por mi base si ustedes les caso trabajo hacerlo así háganlo despacio parte por parte yo ahorita ya lo hago así porque pues ya ya tengo la costumbre pero si les caso trabajo vayan haciendo por partes igual también les recomiendo que sean hilos cortos a las chicas o chicos que apenas están empezando porque si usan un hilo muy largo corren el riesgo que se les va a enredar miren por ejemplo aquí les voy a enseñar hacia otro tipo de rama yo aquí ensarté son tres seis chakiras lo voy a separar la última regresar solamente por las dos anteriores y vamos a ensartar otras tres recuerden que habían ensartado seis ahora aquí de nuevo lo regreso por las dos anteriores y por las tres de las seis iniciales que ensartamos bueno miren aquí es como les decía si les cuesta el trabajo lo pueden hacer por partes así y vean aquí como me queda ya otro tipo de bracito y entonces regreso de nuevo a lo que es mi base inicial vean por ejemplo yo aquí ya no estoy contando simplemente nada más les estoy haciendo el tanteo para que me dé una vista o una forma dispareja en cuanto al coral que no sean exactamente todos iguales exactamente a la misma distancia a la misma cuenta eso es el chiste de esta técnica si ustedes lo quieren hacer así contando y haciendo pues inténtenlo también les va a dar una vista pues también linda es que ya dependiendo de cada quien a lo mejor hay personas que pueden que sean muy perfeccionistas y no les guste o que a veces necesiten contar pues no hay ningún problema también lo pueden hacer por ejemplo yo aquí voy a meter un cristal ahí no se dejan ahí está aquí de nuevo metí dos y dos más con el cristal voy a regresar mi hilo por las dos anteriores anteriores perdón ahí está y luego dos más o bueno tres porque en el bracito del cristal son tres contando el cristal así regreso de nuevo las dos anteriores a la tercera y a las dos quedan mi base y luego a la chaquira o a la hilera base y queda así y entonces aquí me regreso o me voy a las dos siguientes de la siguiente flor vean yo tenía aproximadamente un hilo con un metro de hilo bueno si metro de hilo pero doblado la mitad era medio metro vean lo que yo llevo de de trabajo y ya lo que me queda de hilo ya es muy poquito entonces recuerden de aquí lo mismo se hace exactamente lo mismo se pasa el hilo como lo hicimos lo cortamos y agregamos nuevo o si ustedes no quieren estar haciendo eso pues pueden hacer un hilo largo pero la verdad es que si ustedes no tienen experiencia en manejar el hilo les va a costar trabajo o se les puede enredar a muchas personas no les gusta usar este hilo que uso yo porque piensan que es bueno más bien dicen o sienten que es muy delgado pero repito pues eso ya es cuestión de gustos vamos a seguir haciéndolo hay que llenar todo lo que es nuestra hilera yo por ejemplo aquí si yo lo pongo a la mitad todavía no llego o sea me falta muchísimo para la mitad entonces vamos a seguir haciéndolo dándole la forma de coral para que continuemos con nuestro collar aquí ya tengo una parte del collar quiero que vean como va quedando esta es más o menos la mitad de hecho aquí es ya cuando yo les comento que tengan cuidado para que no se les enreden vean por ejemplo aquí nada más se me movió el hilo y ya se me enredó en esta parte entonces hay que tener cuidado en ese aspecto y mucha paciencia para que nuestro hilo no se enrede en lo que es nuestro collar aquí ya lo logré separar como ustedes vieron lo hice muy suave y muy lento para que no me desesperara a desenredarlo voy a hacerles otra vez la técnica esto lo hago con el fin ya cerqué un poquito más la toma entonces espero que se aprecie mejor voy a tratar de no cubrir con los dedos para que se pueda apreciar primero vamos a ensartar cuatro chaquiras van dos tres cuatro recuerden que ahorita con esta técnica no es necesario estar escogiéndolas no importa que no sean uniformes en tamaño cuatro chaquiras y vamos a ensartar una cuenta grande si ustedes no tienen cuenta recuerden que también pueden hacerlo con pura chaquira en este caso tendrían que ensartar más chaquiras y nos queda de este modo vamos a ensartar diez chaquiras más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez las voy a bajar o las voy a pasar hasta abajo de mi de mi cuenta aquí tengo que estar me estirando un poquito porque mi hilo si está algo largo y voy a ensartar tres chaquiras más estas tres chaquiras van a ser las que me hagan la ramita de la parte de abajo con tres chaquiras y nos quedan en total un trece más bien un total de trece chaquiras después de nuestra cuenta ahora aquí es que quiero que se aprecie bien creo que ahí sí se aprecia ¿no? ahí está vamos a separar una chaquira la última y vamos a meter nuestra hoja en estas dos por el mismo lado de donde salió nuestro hilo lo voy a tomar para que me sea más fácil separamos la última y vamos a insertar la aguja en las dos chaquiras que siguen después de la última o más dicho la que están antes de la última aquí tengan cuidado de irlo ajustando ahí sí tengo que poner el dedo para ajustar mi chaquira y que no me quede floja jalamos y nos queda algo así ahí todavía no se ve mucha pues digamos la ramita ¿no? que es vamos a insertar otras tres chaquiras uno dos tres y pasamos hasta abajo recuerden que aquí insertamos tres y solamente la regrese por dos lo que es nuestra chaquira base que es esta no la hemos tocado para nada no hemos insertado ahí nada recuerden separamos la última chaquira y regresamos el hilo por estas dos bien 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 pegado ahí sí necesito poner mi dedo para que quede lo más pegadito posible y nos queda como una y al revés ¿no? una patita de pollo también ahora aquí vamos a meter nuestra aguja en la guía que hicimos anteriormente fíjense bien que si sea la chaquira que sigue vamos a meterlo en unas tres o unas cinco chaquiras hacia arriba jalamos el hilo para que se vaya acumulando vean como lo voy jalando yo para que no lo esté jalando todo de un solo valga la redundancia de un solo jalón y se me va a enredar lo voy jalando por partes ahora aquí vamos a hacer una ramita 1 2 2 3 4 vamos a pasar nuestra chaquira hasta abajo y voy a volver a ensartar 3 chaquiras más 1 2 3 de nuevo las paso hasta abajo recuerden que son 4 y luego 3 y aquí voy a separar la última y voy a regresar mi aguja por 2 nada más recuerden que tapo solo para sostenerlo no estoy haciendo nada más más que sostenerla y nos queda algo así déjenme acomodar mi hilo que está un poquito enredado ahí está nos queda algo así aquí vuelvo ensartar 3 chaquiras 1 2 3 y trasladamos nuestra chaquira hasta el final o al tope y volvemos a regresar y volvemos a regresar por estas 4 así y ya nos queda otra ramita ya tenemos la otra ramita aquí ustedes si quieren pueden hacer otra o simplemente ya regresar nuestro hilo yo aquí voy a hacer una más recuerden que después de hacer esta ramita voy a regresar el hilo por nuestra guía de chaquiras que hicimos primero jalando el hilo con mucho cuidado para que miren por ejemplo aquí se me jaló ya la última parte entonces hay que tener cuidado yo ahorita estoy esfriendo porque no tengo uñas y me cuesta trabajo jalarla pero ahí está ya lo zafé vean aquí también se está enredando y nos queda algo así aquí vamos a hacer una rama sencilla porque por ejemplo esta fue con bracito y más ramitas ahorita simplemente voy a hacer una ramita sencilla vamos a ensartar tres o cuatro voy a ensartar cuatro las voy a trasladar hasta acá abajo vean ahí simplemente con jalar ya me lo está enredando deben de tener mucho mucho cuidado así igual separamos la última y regresamos nuestra aguja por las tres y después por nuestra chaquira base que serían estas dos ya y de nuevo jalamos con mucho cuidado recuerden que hay que jalar porque si no se nos enreda y ya nos quedó una rama de esta forma regreso por mi cuenta y por las cuatro chaquiras iniciales y jalamos y jalamos nuestro hilo con mucho cuidado y con mucha paciencia por ejemplo si a ustedes se les abre vean aquí como se está abriendo el hilo recuerden que pueden usar un poquito de brillo labial para que el hilo se haga un poquito más pesado y ya no se esté abriendo aquí ya nada más me resta ensartar mi ojo en las dos siguientes chaquiras para continuar haciendo mis ramitas y así nos vamos a seguir hasta alcanzar el largo deseado en nuestro collar yo ahorita nada más hice esta más para que ustedes vieran un poquito más de cerca el proceso pero así es como va quedando nuestro collar miren ahí está así va quedando vamos a terminar ya lo que es la otra mitad para continuar con el collar yo aquí ya terminé lo que es el coral de mi collar recuerden que yo no lo hice todo nada más hice una parte de lo que es el collar yo no lo hago todo porque esta parte ya es la que va hacia atrás a menos que vayan a traer cabello recogido o un escote muy pronunciado de la espalda puede lucir más el collar pero a veces también puede ser un poco molesto entonces bueno eso ya se queda al gusto de cada quien y aquí yo ya tengo listo el collar ya nada más me falta poner lo que son los cierres si ustedes no quieren poner argollas en los cierres quieren poner que el broche quede justo bueno ya con el tejido antes se acuerdan que al principio hacíamos estas argollas que son con Shakira antes de hacer las argollas antes de cerrarlas hay que poner los cierres yo en lo personal no hago eso o no me gusta hacerlo porque a veces por mucho que contemos o midamos a veces nos pueden quedar un poquito cortos los collares entonces si ustedes si le ponemos más bien el cierre desde el principio no se va a poder después como que arreglar entonces yo prefiero mejor agregarle ya hasta mucho después el cierre por si hay que hacer algún aumento o algo pues ya sería más fácil para nosotros porque por ejemplo aquí si yo decido hacerlo más largo porque a lo mejor quedó muy corto aquí aún así yo le puedo agregar la Shakira que va aquí en medio y seguir trabajando lo que es mi tejido de la flor entonces nada más vamos a colocar lo que son los cierres yo voy a usar mis pinzas voy a abrir una argolla si ustedes no tienen pinzas y van a usar la argolla también la pueden poner desde el principio aunque bueno con argolla es mucho más fácil para que no cueste trabajo después si hay que hacer alguna extensión o algo pueden quitar la argolla con ayuda de unas pinzas y ya con eso este es más fácil ya coloque el primero voy a colocar el segundo voy a agarrar otra argolla así nada más abrimos la argolla lo metemos dentro de nuestras argollitas que hicimos en el tejido de la flor y colocamos el cierre yo aquí estoy usando un cierre hecho por mi pero obviamente si ustedes no los hacen pues lo pueden poner ya prefabricado ya es gusto de cada una de ustedes ahí está voy a quitar esto vean ese es el broche que yo hice para el collar y ya queda listo lo que es el collar queda de este modo o sea me acomodo ahí está así es como queda ya nuestro collar terminado en la técnica de coral recuerden que yo con este collar le hice lo que es una base de florecitas y ya después hice lo que es la base o bueno en la técnica en coral recuerden también que esta técnica se presta mucho para usar chaquiras que no son calibradas o sea que chaquira común y corriente ustedes la pueden usar sin problema se acuerdan que también les mostré que aunque vengan a veces vienen unas chaquiras como pegadas entonces esas nos ayudan mucho también porque nos ayudan a darle la forma a lo que es el coral si ustedes no quieren hacer esta base ustedes lo pueden hacer así de una sola hilera como yo hice con este se los voy a mostrar vean por ejemplo este no tiene nada de base solamente es un hilo lo que hice fue primero ensartar lo que es de aquí hasta acá y ya de aquí empecé a hacer lo que es la rama hice una rama me regresé ensarté tres chaquiras y luego hice otra rama me volví a regresar ensarté otras tres y así nos vamos aquí es como yo les comentaba ustedes van aumentando lo que es su línea base por ejemplo esta línea está cortita y ya la del centro vean lo larga que es y ya en esta misma ya le fui haciendo ramitas de diferentes en esta no le metí cuentas grandes sino simplemente en lo que es la chaquira y también lleva algunos tupis por ejemplo aquí se ve el tupi y aquí bueno ya terminé lo que es la última rama ensarté más chaquiras hice mis argollitas para ponerle mi broche este ya está medio feito ya se lo voy a cambiar pero bueno así es como queda aquí ya nada más si ustedes lo quieren hacer así regresé el hilo de nuevo y bueno conforme vamos a ir haciendo las ramitas nos va a quedar una como V así aquí o sea va a quedar así va a bajar y luego va a subir va a quedar un espacio de hecho aquí se ve yo aquí lo que hice fue regresar el hilo y entre cada espacio metí una chaquira y esto lo que hizo fue mostrar o bueno más bien que mi collar se viera completamente corrido sin ningún espacio recuerden vuelvo a repetir variando el largo de las ramitas ustedes pueden hacer un collar más largo en forma de V por ejemplo este también lo pudieron haber hecho así y aquí en el centro bueno o sea lo van haciendo de menor a mayor y ya luego otra vez de aquí de mayor a menor para que se haga la forma en V como es este ¿no? perdón si se hace un poquito rara la luz pero es que es cuando meto el collar bueno aquí esta está este si ustedes se fijan creo que si se alcanza a ver el brillo del cristal recuerden si ustedes no tienen cristal no hay ningún problema lo pueden hacer con pura chaquira este si lleva un poquito de cristal de hecho no se si se alcanza a apreciar el brillo pero también lleva un poquito de cristal yo no le pongo cristal a todo a todo el collar solo algunas algunas ramitas para que le de un toque de brillo ¿no? pero así es como queda el collar en la técnica coral pues esto ya sería todo por este video espero que les haya gustado el collar la verdad es que bueno en el video lo resumo bastante pero es que si si se lleva mucho mucho tiempo a mi para para hacer el collar me tardé aproximadamente unas dos semanas o dos semanas y media la verdad es que es porque los hago en lo que es ratitos pero si es una técnica no es difícil porque de hecho no es complicada pero si es muy laboriosa y sobre todo hay que ir teniendo mucho cuidado como les comentaba porque conforme más vamos avanzando se van teniendo más ramitas que son las ramitas que se llegan a atorar en el hilo ¿no? y a veces el hilo ya ven como es un poquito caprichoso se puede hacer nudos o bolas o se enreda y es cuando nos desesperamos más si ustedes lo hacen con mucha calma con mucho cuidado van a ver que si lo logran sacar como les comentaba no es un collar complicado en cuanto a la técnica es laboriosa si la verdad si es muy 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 laboriosa pero la verdad es que al final vale mucho mucho la pena luce bastante pero bueno esto ya sería todo por mi parte yo les invito a que visiten mi página que es www.noteo.com mis redes sociales me encuentran como Noteo Bisutería también si ustedes hacen alguno de mis trabajos y lo quieren mostrar o quieren compartir tutoriales también las invito a que se unan a mi grupo de Facebook que es Bisutería Noteo Tutos Gratis no se olviden darle al video y también suscribirse al canal eso es todo por mi parte mi nombre es Paulina Merlos o Misa Pau y nos vemos en el siguiente video bye ¡Gracias!